Hola, hola mis amores, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les quiero compartir cómo preparar una bebida llamada chingorolo. Es típica del Istmo. Pero antes de continuar con el video, quiero invitarles a que te suscribas. Es gratis, a darle dedito arriba y a compartir el video. Te voy a decir los ingredientes, pero te sugiero que te quedes hasta el final del video para que veas paso a paso la preparación. Bueno, se necesita una olla de barro que sea nueva, que vayas a usar por primera vez. Antes, obvio, hay que lavarla muy bien. Necesitas tres tipos de refresco. Sangría casera, squirt, coca cola. Dos limones, tres naranjas. La clave y el secreto del sabor delicioso que da esta bebida, me dijeron que es la sal. Se le agrega sal y también sal con chile. En el video que te voy a dejar, ahí te muestran paso a paso cómo va. Bueno, mis amores, esa bebida fue primera vez que la probé. Está de veras que está deliciosa. Te la recomiendo si te gusta tomarte tu bebida dulce. Bueno, entonces vas a necesitar medio litro de mezcal, 750 gramos de cada refresco mencionados antes. Y listo. Mucho hielo, mucho hielo. Así es que te dejo el video. Ya te dije los ingredientes, pero acá te muestro cómo se va haciendo paso a paso. Así, se agregan primero los tres refrescos y ya continuamos con el video para que te lo aprendas. Chéverísimo. Bueno, mis amores, les deseo bonita tarde. Besitos y aquí se quedan con el video. Chéverísimo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!